Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te contamos las noticias de esta semana. Se conmemoró el Día del Investigador Científico en un acto que se realizó en la Escuela Dr. Gené Favaloro, en la ciudad de La Banda. Autoridades de nuestra universidad estuvieron presentes junto con autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la provincia. Los estudiantes interactuaron con docentes y científicos universitarios y conocieron su trabajo en vestido activo, así como la importancia de la ciencia y su aporte a la sociedad. La profesora Ana del Castillo, en representación de la escuela, el vice-rector Dr. Julio Araujo, el secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Fernando Fivero, y el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, contador público nacional Juan Carlos Costa, brindaron su mensaje adhesivo a la fecha, recordando a los científicos destacados en el país y mencionando el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la provincia y la nueva carrera de medicina de la UNCE, que significa un nuevo espacio para los futuros investigadores de las ciencias médicas. Se realizó una jornada de integración sobre prevención del dengue, zika y chikungunya en la Facultad de Humanidades. En el marco del proyecto de salud integral que lleva adelante la licenciatura y profesorado en educación para la salud de la Facultad de Humanidades, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, la decana magíster María Mercedes Arce y el ministro Dr. Luis César Martínez disertaron sobre la temática prevención intersectorial, junto a la licenciada Jorgelina González, coordinadora de la carrera y el ingeniero Guido Larcher, presidente de MAUNESA. Se instalaron stands informativos de promoción de la salud y prevención del dengue a cargo de la Dirección de Salud y CAPS de la Municipalidad de la Capital. Se realizó una conferencia sobre educación socioemocional a cargo del destacado psiquiatra Mario Ángel Cossi. Con una amplia trayectoria en el campo de las neurociencias, este especialista disertó sobre la importancia del factor emocional ante situaciones de la vida cotidiana y cómo la gestión de estas emociones ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. La Fundación NoKamu Nike, conjuntamente con la Secretaría de Extensión, organizó esta jornada, la que fue introductoria para presentar la Diplomatura en Educación Socioemocional, que será disertada por el Dr. Kossner con certificación de la UNCE. La editorial de la UNCE presentó la actividad Libros en Diálogo, un encuentro entre los autores de la UNCE y sus lectores. Lucas Kossi participó de este encuentro junto a la experta en literatura hispanoamericana Ewa Kovileka. Ambos analizaron y debatieron sobre el libro de Kossi, 1958, Estación Gombrowicz, en presencia de lectores interesados. Se prevé que este ciclo de reuniones entre autores y lectores se llevará a cabo durante el 2016 en diversos ámbitos culturales y educativos de la ciudad. La Orquesta de la UNCE ofrece un concierto en el Salón de los Espejos del Teatro 25 de Mayo, dando inicio a sus actividades del 2016. El conjunto dirigido por el maestro Pedro Garbieri deleitó a los presentes con obras del género académico y popular. Como invitado especial estuvo el maestro Miguel Buchholzer, prestigioso violinista proveniente de la Orquesta Sinfónica de Salta. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Les agradecemos por acompañarnos y nos encontramos en la próxima emisión de INFO UNCE. ¡Gracias!